Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Visitando Propiedades con Emanuel Merino Y es que en esta oportunidad nos vamos a ir a visitar una propiedad Exactamente, estamos hablando de un terreno, un terreno de playa frente al mar en el corazón de Surf City Vamos a visitar un terreno de 2,900 varas cuadradas Estamos hablando que es una propiedad que está a menos de 4 minutos del nuevo bypass O del redondel del bypass en el centro de Surf City Es una propiedad para usted que ha andado en búsqueda de un terreno donde poder hacer un hostal Donde poder hacer una casa de playa, entre otras cosas Déjenme comentarles que esta propiedad cuenta con una construcción vieja Lo cual está muy deteriorada Por ende se está vendiendo solamente el terreno Pero es un terreno en una ubicación premium, en una ubicación excelente Muy cerca del Puerto de la Libertad, muy cerca de la playa El Tunco Así que vamos a conocer esta propiedad, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Denle a la campanita para notificaciones de nuevos videos Recuerden que hoy en Navidad estaremos subiendo nuevo material Y muchas gracias a cada uno de ustedes Recuerden, contáctenme A veces tardo un poco en contestar, pero estamos a las órdenes de cada uno de ustedes Vamos a conocer esta propiedad en este momento ¡Vámonos! Nos encontramos cerca del redondel o del bypass de Surf City Aquí es donde va a iniciar el recorrido del terreno frente al mar Que vamos a ver en este momento Quiero que ustedes conozcan Estamos bastante cerca del Tunco Estamos bien cerca del Puerto de la Libertad La playa que vamos a ir a ver es la playa conocida como Conchalío Así que vamos a conocer Justamente después del bypass Exactamente nomás salimos del redondel Tenemos la entrada, esta es la entrada Hacia el terreno que vamos a ir Recuerden que es un terreno frente al mar Es un terreno bastante grande Es un terreno para que lo podamos desarrollar O podamos hacer una casa de playa Como pueden ver el mar se ve al fondo Estamos bien, bien cerca del mar La calle es una calle pues no pavimentada Pero es una calle en óptimas condiciones Vamos a seguir nuestro camino Hasta llegar a este lindo terreno ¡Sigamos! Este es el terreno que hemos venido a ver Cuenta con 25 metros de frente Como pueden ver antes había construcciones Ahora este se está vendiendo como terreno Recuerden eso No se está vendiendo como una casa Ni nada por el estilo Estamos en el corazón de Surf City Es un terreno frente al mar Ya vamos a ver el mar Pero quiero que vean el entorno Antes acá había pues una construcción Había casa Había piscina De hecho vamos a ver la piscina Que antes existía Ya el odio ya lo tienen hecho Solo está de hacer pues restaurarlo Hacer una nueva Pero esta es la propiedad Recuerden que tenemos 25 metros de frente En esta propiedad Esa construcción pues definitivamente Hay que botarla Y hay que hacer algo nuevo Pero acá usted puede hacer un desarrollo turístico Puede hacer un pequeño hostal Recuerden que esta zona es bien famosa Bien popular por el tema de Surfing Y que estamos prácticamente a menos de 5 o 10 minutos de El Tunco Acá tenemos parte de la playa Pueden ustedes ver que el oleaje es bastante, bastante bueno Veamos, tenemos estas piedras Pero ya en el mar Donde pueden ver ustedes a aquella gente Ya no hay nada, nada de piedra Así que son playas que son muy, muy bañables En este extremo también tenemos más playa Esto es desde el terreno que hemos venido a visitar A conocer Pueden ustedes ver que está bien ubicado Si usted ha andado buscando una propiedad en primera fila Esta puede ser una excelente alternativa Veamos, esta es la propiedad Que les estoy comentando Es parte de la propiedad Son 25 metros de playa Está a 25 metros de esta playa Quiero que vean estas imágenes del dron Pueden ustedes ver desde el aire Cómo es esta propiedad Es bastante, bastante bonita Muy interesante Tenemos la playa También pueden ustedes ver el mar Pueden ver las playas que ustedes obtienen Disfruten estas imágenes aéreas Sé que están viendo algo simplemente espectacular Quiero que también vean Que el bypass de Subcity Está a menos de 3 minutos de esta propiedad O sea que en ubicación está excelente Es una ubicación muy, muy interesante Acá usted puede poner un negocio Y de entrada pues tendrá muchos visitantes Después de su desarrollo Y con esto nos despedimos De este lindo terreno Que hemos conocido en este momento Recuerden que estamos en el Puerto de la Libertad Estamos en el corazón de Subcity Tenemos esta propiedad Para construir a un buen precio Recuerden que es una propiedad Muy bonita, muy accesible Sé que les va a gustar Si ustedes quieren venir a conocerla Pueden hacerlo con mucho gusto Contactándome a mi número celular O a mi correo electrónico Que les aparece en pantalla Quiero tomarles Quiero tomarme un poco el tiempo Para que vean el acceso a este terreno Algo importante es que vean La calle principal Está a menos de 2 minutos Y solamente cruzamos Acá voy caminando Pero quiero que vean Que la calle está allá Esa es la calle principal Ahí tenemos el bypass de Subcity Así que está bien accesible Y con esto Hemos finalizado De un episodio más De Visitando Propiedades Con Emanuel Merino Recuerden que hemos visitado Un terreno De 2,900 varas cuadradas De extensión Más o menos son 26 metros De ancho Por 90 metros De largo Es una propiedad En el centro De Surf City Estamos a menos De 5 minutos Del Puerto de la Libertad Y a menos de 10 minutos De El Tunco Es una propiedad Que usted ha estado esperando Y el precio Lo pueden ustedes encontrar En la descripción De este video También toda la descripción Está ahí Pueden contactarme Adicionalmente A mi número celular Que les aparece en pantalla O a mi correo electrónico Que también les aparece En pantalla Así que espero Que les haya gustado No olviden Seguirme en mis redes sociales Tanto en Instagram Como en TikTok Y no olviden también Suscribirse A mi canal de YouTube Darle a la campanita Para notificaciones De nuevos videos Emanuel Merino Realtor Les ha saludado Desde el Puerto De la Libertad En El Salvador Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!